Tenemos todo el operativo desplegado de la Agencia de Seguridad y Emergencias en coordinación con la Administración del Estado y con los ayuntamientos para atender este episodio de fuertes nevadas. En este momento estamos centrados en el rescate de conductores que están atrapados en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, en distintos puntos kilométricos, con el objetivo de ponerles en zona segura. Para ello se ha activado toda la capacidad del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Madrid y también se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en estas tareas que ahora mismo son las prioritarias.